Hola a todos mi nombre es Emil y en este vídeo vamos a aprender a tejer este vestido para una niña de un año con un contorno del pecho de 50 centímetros y un largo total de 35 centímetros los materiales que vamos a necesitar para realizar este vestido son aproximadamente 130 gramos de este hilo que el fabricante recomienda tejer con un ganchillo de 4 milímetros y lo vamos a tejer con un ganchillo de 4,5 milímetros vamos a necesitar también unas tijeras y una aguja lanera y bueno vamos a empezar bueno vamos a empezar primero montando una cadena de 56 cadenetas hacemos nuestro nudo a partir del cual levantamos 56 cadenetas 1, 2, 3, 4, 55 y 56 bueno una vez tengamos las 56 cadenetas lo que vamos a hacer es unir la primera cadeneta con la última cadeneta con un punto deslizado introducimos el ganchillo por el medio de la primera cadeneta y sacamos un punto por el medio de las dos cadenetas bueno vamos a continuar ahora levantando 3 cadenetas que son la altura de una vareta así que levantamos 3 varetas y vamos a continuar con una vareta en cada punto pero vamos a hacer un aumento en cada 7 puntos así que vamos a contar desde la primera cadena de 3 cadenetas que hemos levantado como una vareta vamos a continuar contando 6 varetas y en la séptima vamos a hacer aumento 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 y en la séptima vamos a hacer un aumento ¿cómo lo hacemos? vamos a levantar una vareta y en la misma cadeneta vamos a hacer otra cadeneta otra vareta y ya tenemos un aumento que son las dos varetas en el mismo espacio y vamos a continuar ahora otra vez 6 varetas y en la séptima vamos a hacer un aumento 2, 6 y en la séptima vamos a levantar 2 varetas así vamos a continuar hasta llegar otra vez al principio del tejido donde tenemos que terminar con un aumento justo antes de las 3 cadenetas que hemos levantado en el aire y en un total tienen que hacer 8 aumentos y continuamos 4, 5, 6 y el último aumento en el punto 7 y con eso acabamos y la primera vuelta del caneso y ahora para unir el primero con el último punto vamos a contar la primera, la segunda, en la tercera cadeneta por el medio pinchamos el ganchillo y sacamos un punto deslizado bueno vamos a continuar ahora con la segunda vuelta y en la segunda vuelta vamos a hacer otra vez lo mismo primero levantamos 3 cadenetas 1, 2 y 3 y vamos a empezar desde el primer punto que tenemos abajo aquí vamos a continuar levantando otra vez varetas 2, 3, 7 y en este caso vamos a hacer el aumento en el octavo punto ya que hemos aumentado con un punto en la vuelta anterior vamos a hacer en esta vuelta los aumentos en cada 8 puntos así que lo que vamos a hacer después de este aumento vamos a continuar otra vez tejiendo 8 varetas y en la octava vamos a hacer otro aumento en la vuelta anterior eran cada 7 en la segunda van a hacer cada 8 puntos 7 y en el punto 8 hacemos 2 puntos en el mismo espacio y así continuamos hasta terminar y la segunda vuelta bueno no os voy a aburrir enseñándoos todas las vueltas el canesú se realiza en 8 vueltas en la primera vuelta hemos empezado con un aumento en cada 7 puntos en la segunda vuelta continuamos con un aumento en cada 8 puntos siempre terminando con un aumento justo antes de la primera cadena de 3 cadenetas en la segunda vuelta continuamos con un aumento en cada 9 puntos en la cuarta continuamos con un aumento en cada 10 puntos en la quinta vuelta continuamos con un aumento en cada 11 en la sexta en cada 12 en la séptima en cada 13 y en la octava en cada 14 puntos hacemos un aumento y al tener las 8 vueltas lo que vamos a hacer es dividir en 4 partes el cuerpo para que nos queden 2 mangas una delantera y una espalda para ello yo lo que voy a hacer es cambiar el color de la lana aunque veréis que tengo la misma lana la lana tiene dos colores y se van y se va destiñendo y luego aumentando el color y yo lo que voy a hacer es primero cambiar seleccionar una parte del ovillo que se contraste a la última vuelta para que pueda destacar el borde que vamos a continuar haciendo así que voy a cambiar el color pasando por el medio del último punto el hilo y lo voy a tirar para abajo así que se cierre del todo y ahora lo que vamos a hacer es vamos a continuar haciendo primero el borde de la primera manga para ello vamos a levantar 3 cadenetas en el aire 1, 2 y 3 y vamos a continuar desde el segundo punto continuamos levantando un abanico y el abanico como lo vamos a hacer mira tenemos una vareta y en la segunda vareta vamos a levantar 4 varetas 1, 2, siempre teniendo la lana por el medio si cambiáis el color por el medio la lana para que se esconda tenemos 2, 3 y 4 varetas dentro del mismo espacio para que se nos forme el abanico y a continuación lo que hacemos es saltar un punto y en el segundo hacemos un punto deslizado otra vez continuamos saltando un punto y en el segundo levantamos 4 varetas 1, 2, 3 y 4 saltamos un punto y en el segundo hacemos un punto deslizado perdón y así continuamos hasta tener 7 abanico y así continuamos hasta tener 7 abanicos así que saltamos otra vez una cadeneta y en la segunda hacemos otro abanico de 4 varetas 1, 2, 3 y 4 saltamos una cadeneta y en la segunda hacemos un punto deslizado si todo va bien la cuarta cadeneta que es el cuarto abanico que es la mitad de los 7 abanicos que tenemos en la parte de la manga tiene que quedar en el aumento de la vuelta anterior si todo va bien tiene que quedar en el medio de la manga y así continuamos hasta tener 7 abanicos bueno ya tengo los 7 abanicos y al terminar el séptimo abanico no vamos a terminar con un punto deslizado ya que hemos empezado por el otro lado con una cadena de 3 cadenetas que es la altura vamos a terminar saltando un punto y en el segundo vamos a levantar una vareta así nos queda por los dos lados igual los abanicos y lo que vamos a hacer es ahora continuar levantando 33 varetas y lo que vamos a hacer es otra vez continuar con 7 abanicos saltando primero un punto y en el segundo continuamos con el primer abanico igual que hemos empezado en la primera manga empezamos y en este lado con un abanico después de la primera cadeneta que la saltamos levantamos 4 varetas saltamos un punto y hacemos un punto deslizado y así continuamos hasta tener 7 abanicos y otra vez el cuarto abanico nos va a quedar justo en medio de la manga donde tenemos el aumento bueno ya tengo los 7 abanicos otra vez en la otra manga y como os dije el cuarto queda justo en medio donde tenemos los aumentos y bueno ahora lo que vamos a hacer es continuar otra vez con varetas hasta volver al principio saltando un punto y en el segundo levantamos una vareta bueno si os acordáis en este caso aquí tuvimos 33 varetas desde un lado hasta otro lado por este lado vamos a tener 32 desde aquí hasta aquí vamos a tener 32 ya que hemos empezado con una vareta que sería la 33 así que por este lado nos van a salir otra vez 33 varetas está así calculado el tejido que nos salgan absolutamente igual por los dos lados los puntos así que continuamos levantando 32 puntos y el tercer 33 va a ser la vareta que hemos levantado al principio bueno una vez tengamos la vuelta terminada lo que vamos a hacer es ya unir la parte de la espalda con la parte de la delantera y para ello vamos a doblar así el tejido por la mitad así que nos coincidan por los dos lados los primeros abanicos el cuarto abanico ya sabéis está en la mitad así que se doblará por la mitad aquí y por este lado igual y ahora lo que vamos a hacer es vamos a pasar por el medio del espacio que tenemos entre el último punto y el primer abanico vamos a pasar el ganchillo y vamos a buscar por el otro lado también el último abanico y el primer punto y vamos a hacer un punto bajo vamos a hacer un punto bajo y vamos a levantar dos cadenetas en el aire una y dos ya que tenemos un punto bajo ya tenemos una cadeneta más dos son las tres cadenetas que corresponden al punto alto o la vareta y vamos a continuar ahora con el orden de la puntada en la primera vuelta que es por el medio de los siguientes dos puntos vamos a levantar dos varetas una una y dos en el siguiente hueco entre las dos siguientes varetas vamos a levantar solo una vareta luego otra vez en el siguiente espacio entre las dos varetas vamos a levantar otra vez dos varetas otra vez en el siguiente una vareta así vamos a continuar hasta llegar al otro lado en la otra sisa donde también tenemos que unir las dos partes de la manga y continuamos con el orden de un punto y dos puntos en el mismo espacio bueno si todo va bien si seguimos bien el orden tenemos que terminar con el orden de dos puntos hemos empezado con una vareta levantando en el aire y luego hemos continuado con dos uno dos uno y terminamos con dos pero los últimos dos caen justo antes del abanico del primer abanico y vamos a aprovechar los dos puntos para unirlos con la otra parte de la sisa que es de la espalda así que tal y como estamos vamos a introducir primero el ganchillo por la parte de la delantera y luego por la parte de la espalda entre el último punto y el abanico y levantamos una vareta y ya que nos tocan dos puntos vamos a levantar otra vareta damos la vuelta y vamos a continuar ahora por la parte de la espalda con el orden empezando ya que hemos terminado con dos puntos vamos a continuar con un punto en el mismo espacio y en el siguiente dos luego otra vez un punto y otra vez dos puntos así continuamos y hasta terminar y la espalda bueno si todo va bien tenemos que terminar con dos puntos junto antes del último punto o sea que en el penúltimo nos van a tocar dos puntos o dos varetas ya que en el último hemos levantado una vareta con la que hemos unido la sisa y vamos a unir el primero con el último punto otra vez contando el primero que es del punto bajo dos y en la tercera cadeneta hacemos un punto deslizado y así vamos a unir todas las vueltas que vienen por delante y bueno antes de continuar con la falda solo quiero enseñaros lo que hemos hecho de momento el canesú con las dos mangas con el borde de abanicos y hemos empezado ya la primera vuelta de la falda y vamos a continuar ahora tres vueltas con el orden de la puntada que os voy a enseñar bueno que vamos a hacer en las siguientes tres vueltas vamos a continuar otra vez levantando tres cadenetas en el aire tres y la puntada que va a continuar en las siguientes tres vueltas va a ser así saltando las dos varetas de la vuelta anterior y en el espacio después de las dos varetas levantamos otras dos varetas una y dos y la vareta sola que tenemos por delante la vamos a tomar como vareta en alto relieve que significa que vamos a pasar por debajo de la vareta vamos a pasar el ganchillo y vamos a sacar hilo cerramos los dos puntos y otra vez los dos puntos otra vez saltamos los dos puntos que tenemos por delante y hacemos en el espacio que tenemos por delante dos varetas luego tenemos la vareta que está sola que la tomamos en alto relieve pasando por debajo del punto el ganchillo sacamos el hilo y levantamos la vareta otra vez dos varetas y una vareta en alto relieve así vamos a continuar otras tres vueltas lo que quiero decir es que vamos a terminar con esta y dos vueltas más con este orden bueno antes de continuar con las tres vueltas lo que quiero enseñaros es como termina cada vuelta cada una de las tres, todas las vueltas van a terminar de la misma manera tenemos el último motivo de dos puntos en el mismo espacio más la vareta en alto relieve por delante y nos queda la vareta que hemos levantado las tres cadenetas que hemos levantado en la vuelta anterior nos queda por delante y vamos a hacer justo en el espacio anterior vamos a levantar las dos varetas que nos tocarían por delante y vamos a unir la primera con la última con un punto como os dije antes bueno así es como queda después de las tres vueltas bueno ahora lo que vamos a hacer es continuar levantando otra vez tres cadenetas en el aire como en todas las vueltas y en vez de empezar con dos vamos a empezar con tres varetas en el mismo espacio que hacíamos las dos varetas ahora vamos a hacer tres y vamos a hacer después otra vez la vareta en alto relieve básicamente la puntada es la misma pero en vez de hacer dos varetas hacemos tres varetas justo antes de la vareta en alto relieve y así continuamos otras seis vueltas bueno así es como nos queda después de las seis vueltas con el motivo de tres puntos más uno en punto de relieve y vamos a continuar bueno otra vez empezamos con tres cadenetas en el aire y otra vez vamos a aumentar con una vareta el motivo lo que quiere decir es que vamos a empezar con cuatro en el siguiente espacio una dos tres y cuatro y otra vez después de las cuatro de las cuatro de las cuatro varetas hacemos un punto en alto relieve otra vez en el siguiente espacio saltamos las varetas por delante que tenemos hasta llegar al punto de alto relieve y justo por delante levantamos otra vez cuatro cuatro varetas varetas tres y cuatro y un punto en alto relieve tomado por delante bueno así es como continuamos otras ocho vueltas así que continuamos absolutamente de la misma manera con cuatro varetas y un punto en alto relieve tomado por detrás de la vareta otras ocho vueltas bueno así es como nos queda después de las ocho vueltas la falda y con eso la terminamos y ahora lo que vamos a hacer es continuar con el cuello añadiendole unos abanicos bueno para añadir los abanicos en la parte del cuello lo que hacemos es otra vez montar una cadena de 56 cadenetas que son las mismas cadenetas 56 que tenemos en el cuello y hacemos abanicos absolutamente de la misma manera que en la parte de la manga con cuatro varetas en el mismo espacio saltamos un punto y hacemos un punto deslizado absolutamente de la misma manera hacemos los abanicos y lo vamos a enganchar al cuello bueno para engancharlos al cuello lo que hacemos es simplemente por los dos lados buscar la misma cadeneta que tenemos al final del borde y con un punto bajo vamos a unir los dos los dos bordes el del abanico y del cuello y así continuamos por los dos lados buscando las cadenetas del borde y con un punto bajo añadimos los dos extremos así hasta dar la vuelta completa de todo el cuello y ya que tenemos por los dos lados los mismos puntos nos tienen que coincidir absolutamente igual y continuamos bueno una vez llegamos hasta el final donde hemos empezado vamos a cortar el hilo y vamos a sacar el hilo por el medio del último punto y con una aguja vamos a rematar ya el último punto así que las cadenetas queden absolutamente iguales por todo el borde y para ello vamos a buscar la primera cadeneta que hacemos forma del primer punto la pasamos por el medio y luego volvemos a meter el ganchillo dentro del mismo punto del que sale y por el borde y por el borde por la parte interior del borde vamos a esconder el hilo pasando la aguja y bueno podéis poner un lacito o un cordón en medio con burlita como en mi caso espero que os haya gustado y cualquier duda que tengáis siempre podéis escribir en la página de facebook o en los comentarios de youtube donde también os invito a suscribir es gratis hasta luego